Seguimos nuestra ruta por la Icefields Parkway, la carretera más famosa en Banff y que es considerada por muchos como una de las rutas escénicas más bonitas del mundo. Bueno, pues son las 10 y cuarto de la mañana, nos han hecho cambiar, como veis, estábamos ahí con autocaravanas y no sé por qué nos han hecho cambiar, pero bueno, y se ha llenado a tope, o sea, ya no cabe ni un coche aquí, son las 10 de la mañana. Y nada, tenemos ya todo listo, picnic, nos vamos a hacer un par de excursiones, primero hasta el lago que está aquí cerquita, y después otra excursión que son, uy, ostras, el vaso, el vaso de Coa, y después otra excursión que son unos 7 kilómetros y de ahí vuelta, así que vamos preparados ya, con mochilas, agua, comida, ¿estás listo? Bueno, pues esto no han sido ni 200 metros y está ya el lago aquí, a tope de gente, es súper turística esta zona, que de hecho no me extraña porque es súper bonito todo esto de aquí. Bueno, pues paseíto perfecto para familias con niños pequeños. luego más adelante tenemos que hacer una pendiente de 400 metros creo que era, para llegar al lago Agnes, a ver si llegamos con ellos, que bueno, tampoco tenemos ni prisa, ni si llegamos bien, y si no, también. Pues aquí vamos a comer. Al final no vamos al lago Agnes, nos hemos equivocado. Me he despistado. ¿Qué ha pasado? Me he despistado, el cruce estaba justo a la salida del hotel, y nada, hemos visto el caminito tranquilito al lado del lago, y me he despistado. Bueno, pero la verdad que ha estado bien, la caminadita, que haya cuidado que esto es barro y resbala. Venga va. Uuuu, está congelada. No me voy a ir. Venga, está congeladísima el agua. Bueno, pues ya se van los tres valientes al agua helada. Venga, vamos a ir. ¡Corre, iscoa! ¿Qué está bien ahora, pero son los pies eh? Pues nada, el día ya lo tenemos hecho, hemos comido aquí y por la tarde igual, aunque nos da la pereza, hinchar un pádel y hacer unas remaditas, porque las canoas estas que alquilan, había una cola, que por lo menos había hora y media de cola para alquilar las barcas. Tampoco. Lo has espantado, Koa. Bueno, pues ya estamos de vuelta al punto de inicio y mirad lo que están preparando aquí detrás. Te puedes creer que hoy he soñado que nos casábamos y se me había olvidado de ponerme vestido de novia y justo cuando corría, porque digo, ay no, Koa me ha despertado. Ya, pero no de blanco, era total que bueno, pues si alguien quiere venir por aquí, el hotel de aquí atrás vale 1200 dólares canadienses la noche. 2.000 euros, 900 euros la noche. Así que nada, ya sabéis. Eso sí, increíbles vistas. Con estas vistas. Y aquí parece que están preparando pues eso, nuestra boda. Venga. ¿Algo más? Nada más. Pues con esto y un bizcocho. Mañana a las 8. Ya está mañana a las 8. Chao. Bueno, pues hemos salido ya del parque, estamos buscando sitio para dormir para esta noche. Hemos visto en Nayo Berland un sitio que parece que puede estar bien y no tenemos nada. Un kilómetro y a ver si es lo que nos imaginamos. Pues el desvío es aquí. Bueno, pues antes de meternos hemos ido a mirar y descartamos porque hay como dos o tres campamentos como gente joven. Ya se escucha la música, fin de semana. Nosotros queremos un sitio tranquilito y sin ruido. Así que bajamos. Bueno, pues al final ya tenemos sitio para dormir. Aunque hay bastante gente, pero tenemos aquí nuestro sitio. ¡Venga! Venga, va, tira. ¡Ah! ¡Oh! 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 Bueno, pues vamos a ver cómo está el fuego. Montando campamento. y nada vamos a celebrar san juan que es hoy la noche más corta del año y que no sé vosotros pero en donde vivimos nosotros es una de las celebraciones más grandes de todo el año o sea yo diría que está fin de año la noche fin de año y después viene san juan que incluso el 24 es festivo y pues aquí estamos petardos no tenemos que es típico tirar petardos me atacan tirar petardos y hacer hogueras pero hoguera la tenemos y unas bengalas también tenemos se me olvida una de las mayores tradiciones que es comer coca boca de san juan no tenemos coca pero tenemos pastel bueno de cumpleaños de calla venga va un trocito para calla vigila calla que siéntate vu時aby, ¿verdad? vengan aWORK, el lino tu, hacia Summer, caña así así caña así muisa pie a活adse se me ajúara san juan san juan di nardo Pues el culebrón rata todavía no se ha terminado Yo he escuchado un ruido por aquí Las trampas no están Pero Yo creo que lo que has escuchado es el cintarela Que se está enfriando y hace ruidos Al enfriarse el día Pero como ya no nos enfriamos de nada Vamos a desmontar todo esto de aquí A ver como desde el garaje Hay acceso Hay acceso por el tubo de agua caliente Bueno, total, que nos vamos a asegurar ya ¿Descartamos pues? Sí Bueno pues 99% confirmado que estamos limpios de ratas Vamos a volver a tapar todo lo que habíamos sacado Destornillado Y nada Para los que nos preguntéis Porque sé que nos vamos a preguntar La pistola esta Está súper bien Ya os dejaremos el link si queréis Que habíamos tenido muchas Pero era como un suplicio cada vez Viene Con cabeza de esta De lo que es de un taladro Con brocas Las cabezas de destornillador Que se aprietan como si fuera una broca Y lleva este kit de herramientas Súper bien Y bueno, van en su cajita Esto va de apago Y van en su cajita todo perfecto Pues venga Después os dejamos el link si queréis Está quedando súper bien Está quedando súper bien Uau Está quedando súper bien Escolta, ¿y cómo es dió la teva amiga del cole? Nanay La Nanay ¿Y qué tendrán ganas de verla? Sí ¿Aniremos a jugar con ella un día? Sí ¿Cuándo tornamos? A la teva casa ¿A la teva casa? Sí Vale ¿O podemos ir al parque también? Oh sí O a la cole O a la cole Muy bien Digue-li adiós a la de Nanay Adiós I a la de Nabel Un patonet a la Nabel Ole Bienvenidos al videoblog de Family Man Expedition Muchos buenos pues Esta mañana Esta mañana hemos tenido una pequeña desgracia Se nos ha caído el café encima del ordenador Hemos podido acabar una cosa que estamos haciendo Pero ahora ya no arranca Así que vamos a ver Si David Puede arreglarlo Y aunque siempre viajamos con todo de repuesto Pero la desgracia Si no arranca Este es el disco duro que llevamos Y lo voy a cambiar por el ordenador Que es un 13 pulgadas y un 15 pulgadas Así que a ver Si podemos solucionar Por lo menos Tener ordenador Muy bien ¿Cómo va David? El que se le ha caído el café no arranca Y el otro sí A ver si está todo igual En principio A ver si funciona bien Y este me da la sensación Porque han dejado de funcionar algunas teclas Y creo que la tecla del encendido Pues Es lo que no funciona No es que no funcione el ordenador en sí ¿Arrancó? ¿Arrancó? Es lo que decía yo Falla el botón El botón de encendido es el que falla Y he buscado un tutorial Y desconectando la batería Y conectándola a la corriente Arranca solo Con lo cual Vamos a ver si ahora conecto la batería Y se queda conectado Bueno Y hoy terminamos Con la etapa Viverón de Calla Porque las ratas Se nos comieron La silicona Del vivi Así que bueno Aprovechamos la ocasión Para terminar con esta etapa Y ya no tengo bebé Que calla Ya no tengo bebé ¿Dónde está el bebé que tenia? Ya no tengo bebé? Ya no es un bebé? Es una nena gran ya, oi? Adiós Adiós Mira cómo me ven Los el Los el Arces 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 Que cual dice que es el De papá noel Ahora cabras salvajes Es territorio de oso grizzly Que nos falta por ver todavía Y David que ya dice Que se quiere venir a vivir aquí Una temporadita A él que le gusta mucho la montaña Que aquí sí que se ve Bueno Ya veremos Bueno pues ya Hemos dejado el pueblo de Cadmore detrás Esta mañana Bueno no tenemos imágenes Pero hemos ido a la piscinita Que siempre intentamos Cuando encontramos En un pueblecito grande Pues pasar un ratito Un par de horas en la piscina Para los niños Y nada Ahora estamos siguiendo Una ruta Un poco turística Que nos recomendaron Una familia Que conocimos Hace un par de días Y bueno Ahora vamos hacia Kananaskis Kananaskis Lakes Que nos han dicho Que son súper bonito La carretera Ya habéis visto Que era de estos baches Tan molestosos Hemos estado pues Casi una hora así Ahora ya la carretera Está un poco mejor Bueno pues es increíble La diferencia de turismo Que hay con apenas 60 kilómetros No hay nadie aquí Ahora es que los niños Se nos han quedado dormidos Entonces vamos a ver Si nos despertamos O si seguimos ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues finalmente acabamos de encontrar osos grizzly. Son pequeñitos, son bebés. Y aquí hay otro lado. Hay dos. Por lo que tres. Ustedes los otros. No. La madre no puede estar muy lejos. Bueno, pues ahora sí que ya nos podemos ir satisfechos, ¿no? Ya nos faltaba el oso grizzly. Y además hemos visto grizzlys pequeños porque eran cachorros. No sé si se llama así o no, pero no. Nos preguntábamos cómo es que la gasolina aquí estaba tan barata. Pues ya tenemos la respuesta. Porque hay petróleo. ¡Gracias! Pero acabamos de parar y después del traqueteo nos ha dejado de funcionar toda la parte eléctrica de esta pared de aquí. De todo, de todo. ¿De todo? ¡Ah, tata, tata! Y en un primer momento David ha ido al garaje, ¿no? Y has dicho que se había desconectado un cable. Sí. Pero ahora otra vez no funciona nada. Y a mí ya me pasa por la cabeza si es que o queda alguna rata o se han comido algún cable. No puede ser que tantas cosas. Lo del 220 estaba desenchufado un enchufe que va... ¿Y qué pasa? ¿Que todo el karma eléctrico se ha venido de golpe en una misma tarde? La campana de la cocina. No, pero la campana y esto va con lo mismo seguro. ¿Y el enchufe de aquí? ¿El 220 o qué? El 220. El 220 va con este, pero ya va. Ahora falta el de 12. Bueno. No sabemos qué está pasando aquí. Pues otra vez sacarlo todo, tío. ¿Qué? ¿Qué ves? Ni idea. A que se junta un poco va. Está claro que es un cable. El rollo, porque yo no creo en las coincidencias. Eso de que se haya estropeado un cable justo ahora, cuando hemos tenido ratas por ahí, me pinta fatal. Bueno, pues David dice que tiene pinta, bueno, que es un fusible, y aprovechamos que hemos parado aquí en el Walmart para comprar uno. Y esta noche vamos a dormir aquí, nada bonito, pero práctico. Buenos días, de nuevo en la carretera. Estamos ya tan solo una horita de cruzar la frontera con Estados Unidos otra vez. Y nada, acabamos de repostar, de gastar el último efectivo que teníamos en dólares canadienses. Y nada, esperar que el cruce de frontera sea rápido y fácil. Bueno, pues si acaso voy a dejar de grabar y dejamos la cámara que tenemos, seguro que no revisan. Ah, sus apuestas. ¿La revisan? No sé si será mejor pasar por esta frontera pequeña que una grande, porque aquí no tienen trabajo. Por lo menos están entretenidos con nosotros. Bueno, pues no encuentra el I-94, que en la otra frontera ya nos pasó algo similar, pero en esta nos hacen parar y salir. O sea que vamos a ver a los niños a dormir porque están reventados y nosotros vamos a ver si solucionamos esto rapidito. Bueno, el chico que nos ha atendido aquí fuera, la verdad que es súper bien, súper amable, muy simpático. Los de dentro había tres o cuatro. Bueno, esos ya marcaban un poquito más lo que no entiendo. Si lo tenemos online, preguntas que cuándo llegamos, cuándo cruzamos, cuándo volvimos, cuándo... Porque han visto varias entradas. Porque ha dicho, habéis entrado en abril también. Claro, es la entrada que hicimos de Baja California. Lo hemos explicado. Llegamos en avión, recogimos la furgoneta, cruzamos a Baja, volvimos a cruzar, hemos ido a Canadá y ahora volvemos. Y nada, su preocupación de cuando nos vamos del país, en cuanto nombras que es bombero y que nos volvemos, porque él trabaja en España... Es que es la palabra mágica, es la frase, bombero, ya está. No problemo. Bueno, pues nada, bien, todo bien. Vamos a hacer el Glacier National Park, que lo tenemos muy cerquita. Vamos a hacer esta carretera, que nos han dicho que es muy espectacular. Y dormir, no sé qué vamos a hacer. Si dormimos fuera, dentro, ya veremos. Bueno, pues pequeña parada rápida, porque son las 3 de la tarde y David y yo no hemos comido nada todavía. Los niños sí, pero bueno, ahora un poquito de sandía. Y nada, estamos de vuelta en Estados Unidos. ¿Quién lo diría? ¿No? Han sido tres semanas. Sí. Pim, pam. Bien. Corto, pero intenso. Vancouver Island con ratones que nos han durado dos semanas y nada, nos ha gustado mucho la zona. Bueno, Vancouver Island es bonita, pero lo que nos ha gustado más es la zona de Jasper. Sí, de las rocosas Jasper, Van. Súper bonito. Muy, muy, muy bonita. Increíble. Realmente lo que dicen de que es una de las 10 carreteras escénicas más bonitas, yo incluso la pondría top 5 seguro. Aparte de escénicas, que sí que lo es, no tiene ni curvas, todo recto, pasas por lagos, por glaciares, por montañas. Es que parece que hayan hecho como una autopista casi y te hayan puesto a lado y lado montañas, lagos. Además, la época del año ha sido ideal. Ni frío ni calor. Además, tres días antes había nevado todas las montañas nevadas, con verde a la parte de abajo. Muy, muy, muy bonito. Ha valido la pena. They're going to the sun road, open for the season. Hi. Hi. Yes, please, map. And, yeah. And then you're only able to go six miles from the going to the sun road. Okay, it's closed there, the other? You can, we have a 21-foot length limit for the room. Okay. And you are open. Okay. And the campgrounds, it's open without reservation? You can go over to the visitor center here, try to get on the Wi-Fi and see if you can get a reservation for the St. Mary campground. It's just over on the corner. Okay. But it's reservation only and you have to be there. I want a baby. Okay, thank you. I want a baby. Well, so we are going to show you the photo. Because they told us that we can't do more than six miles from the plane. creo, pero bueno, vamos a ver si es tal y como nos han dicho o no. Bueno, pues ya estamos dentro, dentro del parque Clayson National Park. Estos son los buses turísticos y aquí. ¿Has visto la señal esa? ¡Quin llac más maco! ¡Mirad qué pena! ¿Cómo está? Imagino que se quemó ahora tres o cuatro años, ¿no? Al final decidimos seguir adelante y la verdad que no tuvimos ningún problema. Bueno, pues este es el punto más alto y está a 2025. A partir de aquí empezamos a bajar. Bueno, pues nos bajamos a dar un paseíto por aquí. Estamos ya arriba de todo. Bueno, a partir de aquí ya empieza a bajar. Así que yo creo que nos volveremos para atrás. Porque esta parte de arriba es la más bonita. La verdad que esta valle es bien bonita. ¡Más visto una cabra! La lluvia nos ha ido bien justo. Cinco minutos y nos pilla ahí en la cascada. ¡No, no, no! ¡Está muebando la cara, Núlia! ¡El ves gallar la mano! ¡Sí que el ves! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mucho! 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 ¡Uy qué patit! ¡Mucho! 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 Y nada! Creo que nos queda menos de una hora para llegar al pueblo donde tenemos que ir a recoger las piezas de recambio del drone, a ver si se puede arreglar. Y mira, escucháis, está lleno de ovejas, vacas... Nada, súper bonito, puesta de sol, pero me voy para adentro porque los mosquitos se me están comiendo. Bueno, pues acabamos de llegar al pueblecito donde teóricamente nos han llegado los repuestos del drone. Bueno, pues aquí en esta tienda es donde teóricamente David mandó los repuestos del drone. A ver si todavía los tienen. A ver si tenemos suerte y tenemos drone esta tarde. Bueno, esto era lo fácil, ahora lo difícil es arreglarlo. Lo importante, las gomas. Ya ves, qué tontería, unas gomas... ¡Tatán! Solo esto. Bueno, a ver si hay suerte. Bueno, pues llegando ya al parque con sombrita. Y aquí vamos a pasar un rato. Bueno, pues vamos al lío a ver si conseguimos arreglar el drone. Es el Mini 3 Pro. Y como veis, lo que se rompió, entró arena en el estabilizador, se quedó atascado y se rompieron las gomas de lo que es el estabilizador. He comprado las gomas de recambio y nada, vamos a ver si funciona. Pues nada, como no, primero mirar tutorial. Mirar tutorial en YouTube y después lo vamos a aplicar al mío. Bueno, pues me falta una herramienta que es para los plásticos, pero con un cuchillo de estos y poco a poco, pues se van abriendo así con cuidado para intentar quitar la carcasa sin romper nada. Bueno, pues aquí tenemos el drone desarmado, lo que es el gimbal, y vamos a sustituir las gomitas esta y esta. Aunque en esta, he visto que tiene, de las tres que hay, hay una que está rota. No sé si lo veis que aquí le falta, lo veis que está roto, y no sé qué va a pasar. ¿Cómo va? Pues es complicado, suerte que compré dos porque el gimbal lo tienes que poner en una posición exacta si no acaba de girar bien. Y al volverlo a sacar se me ha roto un poquito este, así que prefiero poner el nuevo, que es este, y suerte que compré dos. Bueno, no está al todo puesto, voy a probar a ver qué pasa. Creo que sí, ¿no? Pásame el mando de ahí. ¿Qué imagen ha recuperado de imagen? Bueno, pues parece que las cosas no son tan fáciles como pareció, y no sabemos si lo va a poder arreglar. Pues nada, no ha habido suerte. He desmontado todo y no, el gimbal no, hay imagen pero el gimbal no. O sea que no tenemos drone. Ya funciona, aún tenemos que pedir más gomas de estas. A ver si podemos volar de emergencia, sí. Al final he desmontado la placa base, los conectores y he vuelto a enchufarlos bien. Y mirad. ¡Olé! ¡Habemos drone! En principio funciona todo. A ver si lo que está roto ahora se puede volar. Bueno, pues parece que de nuevo estemos en el viejo oeste. Las construcciones, el tipo de casas... Mirad, mirad. Súper auténtico. Y por fin, después de varias semanas sin drone, aquí tenéis las primeras imágenes después de una complicada logística para conseguir las piezas de repuesto. No pudimos enviar a Canadá porque tardaban demasiado en llegar. Así que cuadramos nuestra ruta con nuestra vuelta a Estados Unidos. Y por suerte funcionó. Eso y las innegables habilidades de David. Ahora sí, seguimos el viaje también desde el aire. Bueno, pues primer vuelo después de recuperar a nuestro queridísimo drone. A ver qué tal se porta. Bueno, pues aquí tenemos el Mini 3 recuperado, que era el drone de sustitución y ahora es el principal. Bueno, acabamos de pasar. Mira, 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 mira. Eso es policía. Es la bomba. A ver si habrá una bala perdida, Nuria, mejor nos vamos. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Uno están yendo para... Están a Quintera. ¿Qué? A Pobre. Sí, sí. Bienvenidos a Estados Unidos. Están a Quintera. No. 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 Gracias por ver el video.